¿Cuál es el protocolo de los municipios más afectados? Donde diariamente nos estamos comunicando, informando, independientemente de las mesas de trabajo que se están haciendo, si se dan cuenta el día ya tuvimos una reunión operativa y prácticamente diario nos estamos reuniendo para estarnos actualizando en esta situación. ¿El volcán sigue igual? Hasta ahorita sigue, bueno, está en una situación más de calma, la fumarola sigue, sigue en el último reporte, viene la expulsión de vapor también con ceniza, pero la actividad sigue hasta ahorita rutinaria. No ha intensificado como fue el pasado viernes y sábado.